¿A qué me hiciste llorar? ¿Por qué? Si sabes que hoy me pedé por química Pues ¿Ya qué chingada? Era normal ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar con no saber de mí Y me voy a emborrachar con no saber de mí Y me voy a emborrachar con no saber de mí Y me voy a emborrachar con no saber de mí Si yo nunca, nunca había llorado Y me voy a emborrachar con no saber de mí Que sepan todos que hoy me voy a emborrachar con no saber de mí Y me voy a emborrachar con no saber de mí Y me voy a emborrachar con no saber de mí